Para el Comité del Paro Cívico de la Ciudad no ha servido de nada la declaratoria de la emergencia sanitaria en la ciudad, ya que los resultados así lo reflejan. La emergencia sanitaria en salud requiere toda una disponibilidad para resolver y atender lo que hoy precisamente ha conllevado a esto, que tiene que ver con una serie de urgencias totalmente represadas, citas represadas. La apertura del hospital distrital se ha convertido en una desilusión más, aseguró el líder del Comité del Paro. Apertura del hospital, que haga apertura, pero que realmente en las condiciones de un hospital de segundo nivel, yo sin demeritar lo que se está haciendo, quiero decir que hoy para que hemos abierto es un centro de salud. Eso para la población de Buenaventura es bastante preocupante, ya que no conocemos a hoy el plan de contingencia de la emergencia. Y además pareciera que no estuviéramos en emergencia, porque los centros y puestos de salud continúan en las mismas condiciones. Para Hurtado, la mayor incertidumbre se vive con la comunidad de las zonas rurales de la localidad. Se conoce si hay brigadas especiales para atender en la zona rural, carrepteable y fluvial, en las poblaciones Caso Yurumangui, Caso Naya, Cajambre, y todos estos sectores que requieren de la atención en salud a pobladores que padecen una serie de enfermedades que han llevado tanto a la morbi como a la mortalidad. Gracias.